Hoy tuve primera PC de costos, pucha, y me ha ido mal, terrible, 12.5, ay que horror, pero no, yo tengo un fin en mente, tengo que ser una profesional, yo tengo una misión y una visión, así que lo que me propuesto tengo que lograrlo, lo voy a hacer.